Vi la luna tos. Areta, esta areta, vi dareta. Te contus es jo pareta. Fin, 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 fin. Baita perfi, ezzer, fin. Quiro las goriques et al aire, vectius, e fin. Txoixo e naiako, geraman, zan, brocoli. Suerti e be, con guzt hear tari, janjanda, fin. Metabolismon conto, mori, ezzin da jaquei, vectius, e fin. Fin, baita perfi, ezzer, e fin, fin. Baita perfi, ezzer, e fin. Joy show, 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 joy Yeh! Ehh! Vian nata era here fin Yeh! Ehh! Ehh! Metabolismo anorkakin Nas universales ideally come experiences A onto schoon Que hace un rollo El brandonio Jodis Góregas fin, hondo hay yo, góregas fin, oh, choi xo, choi xo, choi xo, choi xo, choi xo, yeah, 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 choi xo. Gió las girl ikez oua are vehAmericans hi, choi xo enategory o era mazan brokoli. Je, CMS, a laher fin, eيا, yeah, ho, choi xo, 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 choi xo. Góregas fin, charms, chos, choi xo, choi xo, choi xo, choi xo. ¡Ondo, ay, chú, tú regas fin! ¡Veichú, gubén 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 fin!